Hola, soy Silvana Armentano y quiero invitarte a que leas mi nuevo libro, Guerra, Oración e Intercesión Profética. Es mi deseo despertar tu vida de oración y de intercesión, y que a través de este libro navegues en las profundidades del Espíritu y de la intercesión profética. Puedes buscarlo en mi página www.silvanaarmentano.com o en todas las tiendas digitales. Conéctate con otros intercesores a través de este libro y despierta tu don de intercesión, guerra, oración e intercesión profética. Un libro que despertará tu vida de oración e intercesión. Búscalo en www.silvanaarmentano.com Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en www.silvanaarmentano.com Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en www.silvanaarmentano.com Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Profeta Silvana Armentano y hoy te tengo una muy buena noticia. Si tú tienes tendencia o estás muy interiorizado con todo el mover profético, aquí tengo un regalo para ti muy especial y es un descuento especial cuando te llevas el set profético para que tengas todas las herramientas importantes para moverte en todo el mover de Dios en este tiempo. Lo primero que te voy a dar es la Biblia, la palabra de Dios. Esta Biblia tan importante donde están todas las promesas del Señor. Luego, ¿cómo desembarascarar el espíritu de Jezabel? Importantísimo, un libro poderoso que a mí me enseñó muchísimos secretos de la palabra de Dios. Mujeres de poder, ¿sí? Para que aprendas cómo manejar tus emociones al momento de orar y también testimonios de Dios en ese libro. Cómo escribir tu decreto profético, decretos proféticos de salud, de finanzas y obviamente entender el mover profético de este tiempo. Todo esto te lo llevas con un descuento súper especial, ¿sí? Solamente en Estados Unidos y Puerto Rico y mira, te llevas, te voy a mostrar cuánto te llevas. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Cinco por el valor de, obviamente, muchísimo menos. Son un set muy especial y te voy a poner también dos regalos sorpresas en la orden, ¿sí? Así que es importante que lo hagas ahora. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes adquirir texteando de que quieres el set al 786-558-3777. Y, obviamente, en Estados Unidos y Puerto Rico, te voy a devolver la llamada o en mi página silvanaarmentano.com, ¿sí? Apúrate porque esto se va rápido y es solamente para los entendidos del mover profético de Dios. ¿Qué esperas? ¿Ya tienes el tuyo? ¿Quieres aprender cómo ser mejor persona y la palabra de Dios enseñarte paso a paso lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer? Hoy te voy a enseñar características fundamentales de las personas que no son buenas personas. Y, obviamente, tienen características definidas en su conducta. Así que quiero que escuches hasta el final cómo no vas a ser una mejor persona y cómo sí vas a aprender a darle gracias a Dios y a tener una conducta para atesorar todas tus bendiciones. Quiero decirte que hoy el contenido está solo para entendidos. Así que si tú eres un entendido, yo quiero que me escribas ahí en el chat o debajo del video. Esta palabra es para mí, palabra de Dios, para ser mejor persona y poder agarrar todas mis bendiciones. Para eso te voy a enseñar estas características importantes. Pero antes, como número uno, te voy a enseñar lo que significa el significado de la palabra necedad, ¿sí? Es la demostración de poca inteligencia. O sea, cuando tenemos necedad en nuestra conducta, cuando nos comportamos como necios, que estamos demostrando que somos poco inteligentes. Se duele, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido necios y hemos perdido oportunidades o tú has perdido oportunidades de las cuales Dios te había hablado de que tomaras decisiones correctas? Y obviamente hiciste todo lo contrario, como niño chiquito, ¿no? Bueno, esta palabra es para ti y vas a aprender a ser mejor persona y vas a identificar cuáles de estas características de las personas que tienen necedad o se comportan con necedad estuviste actuando para poder mejorarlas. Y, obviamente, algunos significados similares a necedad es inepcia, cuando te dicen inepto, estupidez, simpleza, tontería, ignorancia, insuficiencia, incapacidad, ineptitud y competencia, estulticia, despropósito, disparate, dislate, desatino, sandez. Claro, y también en inglés podemos ver que dice foolishness o silliness, you're being silly, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que esa palabra necesitamos entender, que el Señor quiere que nosotros atesoremos, quieres que tú atesores tus bendiciones, que tus hijos estén en camino correcto. Estás haciendo guerra espiritual por tus hijos, pero no ves un resultado, estás orando, estás pactando, estás haciendo de todo, pero ahora te toca que mirar hacia adentro. ¿Cuáles son las conductas que necesitas mejorar para poder ser mejor persona? Y, obviamente, ¿y cuáles son las que no vas a ser más? Así que ya te hablé de la necedad, pero ahora te voy a hablar de lo que significa ser tonto, ¿sí? Que en la, a mí me gusta porque en la nueva versión internacional y en la traducción al lenguaje actual, la Biblia, ¿sí? La Biblia de diferentes versiones usa la palabra, por falta de entendimiento, usa la palabra tonto. O sea que estoy usando palabras bíblicas. Si te lo tomas personal, no es necesario, porque acá todos alguna vez hemos sido tontos. Y, claro, la primera que levanta la mano soy yo. Entonces, número dos, te voy a explicar lo que significa la palabra tonto. Bien, algunos sinónimos para que te des un poquito cuenta. Necio, simple, bobo, mentecato, sopenco, pasguato. No sé cómo será, se dirá en tu país, ¿no? La palabra tonto, tocho, idiota, asno, torpe, tarado, lila, fato, bombero, cangrejo, dundo, ceboliño, cipote, malsonante o desafinado, diría yo, gilipollas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero que tú me escribas sinónimos de la palabra sabio. Quiero que me lo escribas ahí, ¿sí? Porque en realidad todas estas palabras ya sabemos que existen, pero el Señor nos redirige, nos estimula, nos ayuda, nos sugiere que usemos todo lo contrario de estas palabras en nuestras conversaciones. Así que lo contrario de lo tonto que es, es ser, ¿qué cosa? Vivo o inteligente. ¿Qué es lo contrario de tonto? Es ser inteligente, obviamente, ser inteligente. Así que hoy vas a ser inteligente y mejor persona, ¿sí? Mejor persona para que todas las bendiciones que Dios tiene para ti te lleguen a tu casa. Número tres, vamos a ir a la palabra de Dios ahora y voy a compartir contigo algo que te es necesario por completo para que puedas recibir, ¿qué cosa? Esa sabiduría de parte de Dios. Necesitas, ¿sí? Recibir la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que entonces y el poder de Dios recibirlo para que ser mejor persona. Nadie puede ser mejor persona, y lo digo generalizado, comprobado, si no tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Te voy a dejar en la descripción del video una serie, una serie completa que estuvimos estudiando. Tuvimos tú, todos nuestros seguidores, mis seguidores aquí en la página, aquí en este canal, sobre el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Y claro, les prometí que íbamos a ver los dones, pero antes de eso vamos a analizar nuestra conducta, ¿sí? Nuestra conducta porque de qué sirve, dice la palabra de Dios, ganar riqueza y no tener sabiduría para retenerla, ¿no? Y que somos tontos financieramente hablando. Pero fíjense lo que dice aquí Lucas 24, 29. Ahora quédense en la ciudad porque muy pronto los enviaré a quien mi padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que cosas que reciban el poder que Dios les enviará. Y viene un poder sobre tu vida que Dios te va a enviar, poder para hacer riquezas, poder para traer almas a Cristo, poder para orar y que reciban sanidad, poder para poder resolver problemas difíciles, poder de parte de Dios para extender su reino. Viene ese poder sobre ti si ya no lo tienes y si ya lo tienes, viene un incremento de ese poder y obviamente Dios te está probando qué cosa, tu carácter. Sabemos que en la parábola de los talentos se determinó, el Señor estaba observando nuestra reacción, o sea, estaba observando la reacción de sus siervos. A ver cómo reaccionaban frente a una responsabilidad y a una riqueza, cómo tú reaccionas con lo que Dios pone en tus manos. Y también lo que pones en tus manos es el dominio propio. Por eso, para ser mejor persona necesitas que cosa tener dominio propio y tener al Espíritu Santo que es el que te da el dominio propio. Así que el poder que Dios te envía a través del Espíritu Santo de la promesa es aquel que te va a capacitar para poder distinguir, identificar que algo no está bien, no en los demás, sino obviamente en ti, porque sabemos este versículo bíblico y quiero que recibas esta palabra de parte de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad cuando no sabemos pedir lo que conviene. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Significa que tú puedes haber sido necio en una parte de tu vida, en una decisión de tu vida, en un momento de tu vida, pero no significa que te vas a quedar ahí. No significa sino que tú quieres ser mejor persona y por eso vas a trabajar en esas áreas donde el Espíritu de Dios te está redargullendo, te está trayendo a la luz esas situaciones donde estás probado porque vas a recibir más, vas a recibir nuevas responsabilidades, vas a recibir más y más. Y por eso el Señor, porque quiere hacerte el bien, porque el Señor quiere darte todas las bendiciones, que lo que pasa, necesitas probarte antes, no sea que esas riquezas que vienen te hagan mal y alejarte de Dios. Levanta tu mano ahí y di conmigo, el Espíritu de Dios me ayuda en mi debilidad para ser mejor persona y voy a mejorar las áreas en que has sido necio, en que no te has comportado de acuerdo a la estatura de Cristo y el llamado que hay en tu vida en el nombre de Jesús. Yo quiero que me escribas ahí, esta palabra es para mí, esta palabra es para mí. Y en el nombre poderoso de Jesús, tú vas a recibir obviamente esa palabra maravillosa, maravillosa. Ahora vamos a ir a Proverbios 17.3 en la traducción en el lenguaje actual y luego te voy a mostrar, te voy a enseñar solamente 15 características y en otro programa tengo, mira, tengo 38, 38 características diferentes o conductas que pasa que hace el necio o la persona que no quiere mejorar su vida, que no es ese tu caso. Tú estás aquí escuchando porque quieres mejorar tu vida, porque quieres agarrar todas las bendiciones que Dios tiene, porque quieres ver a tus hijos sirviendo al Señor, porque quieres estar sana, porque quieres estar sano, porque quieres ser rico en el Señor, obviamente, y financieramente hablando también para extender el reino de Dios y porque todos tus sueños que tienes quieres que se manifiesten, quieres poder estar en la mesa donde Dios te va a servir un banquete y que en esa mesa estén sentados aquellos que te angustiaron, aquellos que te hicieron sacar de quicios, aquellas personas que te hicieron el mal y a ti no importarte, sino estar enfocado y estar enfocada en lo que Dios está haciendo contigo. Tengo 38, si 38 lo divido por 2, ¿qué me da? Me da casi 20, ¿no es cierto? Me da 19. Así que voy a enseñarte 19 en este programa, en esta transmisión y 19 en el próximo. Así que presta atención, no quiero que te pierdas nada. Así que por favor suscríbete a mi canal, dale like y ahí en la campanita, dale en las notificaciones arriba, en la parte de arriba, puedes escoger, ¿sí? Puedes escoger todas las notificaciones para que cada vez que sumo un video, estoy en vivo o en Premiere, que es un vivo grabado, pero yo estoy contigo, ahí en los comentarios y obviamente es un mensaje que es para ti específico, pensando en ti y pensando en cómo Dios va a bendecirte y vas a caminar en la bendición del Señor, ¿sí? Así que suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Muy bien, vamos a ir ahora a Proverbios 17, aquí lo tengo, 17 a 3. De la traducción al lenguaje actual y dice así, el oro y la plata se prueban en el fuego y nuestras intenciones las pone a prueba Dios. ¡Guau! Eso sí que está fuerte, ¿eh? Lo voy a poner en otro color para que lo veas bien, ahí está. El oro y la plata, ¿sí? El oro y la plata se prueban en el fuego. Está fuerte esto. Y nuestras intenciones las pone a prueba, ¿quién? Dios. O sea que cuando tú estabas comportándote como un necio o como una necia, ¿sí? Echando a perder el plan de Dios, la oportunidad de Dios, ¿sí? El Señor nos está probando la intención, la intención. Porque la palabra de Dios nos dice que es que va hasta la profundidad de los tuétanos y disierne, ¿qué cosa? Las intenciones del corazón. La intención del corazón al hacer algo. La intención del corazón a hacer algo. Y por eso ahí es donde tú vas a ser mejor persona corrigiendo la intención del corazón. Quiero darte una buena noticia y me encanta decirte esto. Dios te ama tanto que no te puede dejar como estás. Tiene que mejorarte. Pero el trabajo de mejorarte es Dios te presenta la oportunidad y a través de un error que cometes, el Señor te mejora. No solamente no para que vuelvas, no para que no vuelvas más atrás, sino para que avances más rápido. Así que avanza más rápido. Quiero que me escribas ahí, avanzo más rápido. Avanzo más rápido. Avanzo más rápido, ¿por qué? Porque me estoy convirtiendo en una mejor persona. ¿Y cuál es el máximo de mejor persona que tú puedes ser? Muy bien. ¿La estatura de quién? ¿De profeta Silvana Armentano? No, por favor. La estatura de Cristo. Ese es tu nivel. Ese es el nivel a donde vas, a la estatura de Cristo. Muy bien. Así que tenemos aquí proverbios. El oro y la plata se prueban en el fuego, pero nuestras intuiciones las pone a prueba a Dios. Otro versículo más. Te voy a compartir. Proverbios 10.5. Y también corresponde a las personas que quieren ser mejor personas. Las personas que quieren ser mejor personas, ¿saben qué hacen? Trabajan. No están pidiendo prestado, ¿sí? No están pidiendo prestado para comprar un chocolate, sino que trabajan. Y si no tienen, no lo compran. Así es como es. Tú puedes pedir prestado para hacer un negocio y tratar de devolverlo lo más rápido posible. No eso a 30 años. No, 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 no. Porque entonces vas a pagar 100 veces más. Y Dios te puede dar mucho más. Si tú le pides al Señor, Señor, yo quiero terminar esta deuda en dos años, en cinco años, en un año. Depende la cantidad, obviamente, que te hayas pedido prestado. Pero el Señor lo puede hacer. Así que tú propón en tu corazón, en la intención de tu corazón, en resolver esa situación para siempre. Así que Proverbios 10.5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, mujer entendida. Y el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. No traigas vergüenza a tus padres, ni a tus progenitores, ni a aquellas personas que te han cuidado, ni a aquellas personas que te cuidan delante del Señor. Proverbios 3.5 dice, en la traducción al lenguaje actual, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Te estoy dando aquí cómo ser mejor persona. Y ahora te voy a dar las 19 características en unos segundos, nada más, cuando termine de poner un poquito de base. Para que tú veas este contraste constante entre la persona que quiere ser mejor, que quiere llegar a la estatura de Cristo. No digo que sea perfecta, no diga que no cometa errores, no digo que un día esté desbordada emocionalmente o desbordado emocionalmente. No diga que un día estés triste o un día estés deprimido, eso no, sino que la conducta de tu vida sea levantarte de ese pozo y mejorarte a ti mismo. Cuando tú pones los ojos mucho en los demás, te olvidas de mejorarte a ti mismo y caes en la trampa maléfica de Jezabel y todos sus demonios. Por favor, no caigas en la trampa de estar observando a los demás y descuidarte a ti mismo. Cuídate a ti mismo y de ti mismo para que puedas llegar a la estatura de Cristo, porque Cristo no te va a preguntar sobre los demás cuando nos presentemos delante del trono de la gracia, delante de él. Si no, te va a preguntar de ti lo que tú hiciste con lo que Dios te puso en tus manos. Así que pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que qué? Que sabes. O sea que a veces sabemos mucho y creemos que es algo que sabemos en nuestro poder, pero aquel que realmente es sabio sabe que no sabe nada. Sí, así que quiero decirte yo no sé nada. Estoy aprendiendo igual que tú y estamos trabajando juntos en esto de mejorarnos como persona. Cada uno en su momento de su vida, tú en tu momento, yo en mi momento, el vecino en tu momento, tu familiar, tu hijo y el sabio, la persona sabia que puede crecer en el Señor. Se da cuenta que dio un pasón falso y qué cosa? Y entonces corrige porque Dios corrige al que ama. Esa es la diferencia entre el necio. El necio vuelve a su vómito una y otra vez. Más el sabio que hace, corrige el camino y avanza más rápido. Escríbeme ahí. Avanzo más rápido porque corrijo y mejoro mi vida en el nombre poderosa de Jesús. Ahora vamos a ir aquí. Otra de las reglas poderosas que hay para ser mejor persona. Mira, y entonces ya te dije ahora vamos al número cuatro. Y acuérdate que en el libro de proverbios, te lo voy a mostrar aquí, hay mucho más contenido. Eso lo puedes ver. Vamos a ver después. Ahora quiero que mires esto en Santiago 318, Santiago 318 dice Santiago 318 que te lo pongo en la pantalla a los que buscan la paz entre las personas, Dios les premiará dándoles paz y justicia. Dios les premiará dándole paz y que y justicia. O sea que a los que buscan la paz y no la guerra. A los que buscan la paz entre las personas, ¿qué cosa? Sí que lo que hace Dios los premia dándole paz y justicia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en este momento porque tú, Señor, nos da la capacidad de buscar la paz entre las personas, de ser pacificadores. Queremos ser mejores personas. Queremos dejar de ser necios. Y el Señor te dice ahora, levántate tú que lloras, levántate tú que gimes por tus hijos, levántate tú que gimes por tus nietos, porque el Señor traerá a tu vida una gran alegría en tu corazón y verás que tu corazón ha sido encontrado puro delante de Dios. Padre, te doy gracias en este momento y te pido, Señor, que tú bendigas a esa persona que está mirando, que tu presencia la rodee y que el Espíritu de Dios trabaje, Señor, en esas debilidades para poder ahora fortalecer las conductas agradables delante de ti. Y extinguir por completo las conductas de necedad y sandismo en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a oír ahora a segunda de crónicas 1.8. Y, obviamente, lo que le pidió Salomón al Señor, aquí en el libro de Samuel, no fue riquezas, porque ya las tenía, obviamente, sino que le pidió a Dios, dame sabiduría e inteligencia para poder gobernar. ¿Sí? Porque él tenía una situación muy difícil delante de Dios. Obviamente, tenía que representar a Dios y tenía que representar un pueblo grande y un pueblo que estaba acostumbrado a ser exigente. Entonces, ¿qué le pidió? Dame sabiduría e inteligencia para gobernar. Vamos a pedirle eso a Dios ahora mismo. Para poder ser mejor personas, necesitamos pedirle a Dios, como le pidió Salomón, ¿qué cosa? Dame sabiduría e inteligencia, porque sin tu ayuda nadie es capaz de hacerlo, porque sin la ayuda de Dios. Y quiero que personalices este versículo, Bíblico. A mí me gusta enseñarte cómo usarlo para ti mismo, ¿sí? Te lo voy a poner aquí grande para que lo veas. Vamos a orar todos juntos, ¿sí? Y quiero que ores conmigo así, Padre Celestial, te doy gracias porque he reconocido a Cristo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida y mi corazón. Te doy todo lo que tengo y todo lo que soy. Hoy confieso con mis labios que tú, Jesús, eres Dios, el Hijo de Dios, y estás sentado a la diestra de Dios, Padre. Gracias, Señor, porque sé que estás conmigo y me aceptas como soy. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración sencilla, pero de corazón, hoy recibiste a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, yo quiero saberlo. Quiero que me lo escribas ahí. Silvana hice la oración de salvación. Silvana hice la oración de salvación. Y Silvana hice la oración de salvación. Lo escribes tres veces, una, dos y tres, tres oraciones, para yo poder reconocerlo rápido y escribirte la felicitación, obviamente, de mi parte. Y los ángeles de Dios están festejando que tú hoy recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Házmelo saber. Y ahora vamos a orar con la palabra de Dios para que no solamente recibas a Cristo como Señor y Salvador, que es lo más grande que te pueda pasar en la vida, sino que Dios te dé sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para poder gobernar tu vida, gobernar tu familia, extender, obviamente, las bendiciones de Dios y llegar a la estatura de Cristo. Padre, repite conmigo. Padre, te doy gracias porque puedo pedirte y tú me das. Dame sabiduría. Dame inteligencia para poder gobernar mis emociones, mis intenciones y mis capacidades. Dios mío, no lo puedo hacer solo. Te necesito. Sin tu ayuda, no soy capaz. Pero diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Y te doy gracias porque si te pido sabiduría, tú me la das en abundancia. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra. Desde hoy en adelante, la sabiduría de Dios estará en tu boca, en tu corazón, en tus intenciones, en tus finanzas, en tu salud. Y verás como serás mejor persona y llegarás poco a poco a la estatura de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos, levanta ahí tu mano y dale gracias a Dios. Recuerda que hay mucha más información sobre el libro de Proverbios en el manual de instituto que Dios me dio la posibilidad de escribir Proverbios y que tienes un gran especial en la página silvanaarmentano.com. Un descuento especial para ti que eres youtuber y que obviamente estás siguiéndome aquí en las redes. Este especial es solamente para entendidos y para la gente que me está siguiendo a través de las redes sociales. Acá está la página y aquí vas a ver, sí, acá está el libro Proverbios, sabiduría y consejos de Dios para cada día. Aquí hay más, obviamente, el set profético que es buenísimo también. El set de autismo, muy bueno. Y el set de guerra espiritual que es espectacular. Hay muchas más cosas que puedes aquí conseguir. Obviamente las donaciones, puedes enviar tu donación aquí para poder ayudarnos a seguir adelante y suscribirte mensualmente, la opción que tú quieras, para que saquen de tu tarjeta, obviamente, esa donación mensual para poder ayudarnos a seguir predicando la palabra de Dios para ti y para los tuyos y que puedas ser mejor persona. Yo soy profeta Silvana Armentano y te recuerdo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Te dejo ahí abajo. Qué cosa más información en la descripción del video? Te dejo el contenido que quiero que sigas viendo en mi canal exclusivo, en este canal exclusivo donde se edifica tu fe y hagas el tratamiento de sanidad. Todas las noches escucha los versículos de sanidad y tú vas a ver cómo vas a poder mejorar y tu sanidad llega en el nombre poderoso de Jesús. Ah, y también te dejo ahí como yo, como yo trabajo mi salud y como obviamente las vitaminas que tomo me ayudan a poder estar saludable y cuidar la bendición que Dios me dio. Ahí te lo dejo todo en la descripción del video. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy profeta Silvana Armentano y hoy te tengo una muy buena noticia. Si tú tienes tendencia o estás muy interiorizado con todo el mover profético, aquí tengo un regalo para ti muy especial y es un descuento especial cuando te llevas el set profético para que tengas todas las herramientas importantes para moverte en todo el mover de Dios en este tiempo. Lo primero que te voy a dar es la Biblia, la palabra de Dios, esta Biblia tan importante donde están todas las promesas del Señor. Luego, cómo desenmarascarar el espíritu de Jezabel, importantísimo, un libro poderoso que a mí me enseñó muchísimos secretos de la palabra de Dios. Mujeres de poder, sí, para que aprendas cómo manejar tus emociones al momento de orar y también testimonios de Dios en ese libro. Cómo escribir tu decreto profético, decretos proféticos de salud, de finanzas y obviamente entender el mover profético de este tiempo. Todo esto te lo llevas con un descuento súper especial, sí, solamente en Estados Unidos y Puerto Rico. Y mira, te llevas, te voy a mostrar cuántos te llevas, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, cinco por el valor de obviamente muchísimo menos. Son un set muy especial y te voy a poner también dos regalos sorpresas en la orden, sí, así que es importante que lo hagas ahora. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes adquirir texteando de que quieres el set al 786-558-3777 y obviamente en Estados Unidos y Puerto Rico te voy a devolver la llamada o en mi página silvanaarmentano.com. Sí, apúrate porque esto se va rápido y es solamente para los entendidos del mover profético de Dios. ¿Qué esperas? ¿Ya tienes el tuyo? Bueno, y aquí estoy de regreso con la lista de las 19. ¿Te acordás que te dije que te iba a dar 19 características de los necios? Aquí está, ahí vamos. Pensaba que me había olvidado. No, pero estoy acá, estoy acá. Muy bien, entonces vamos a ir las 19 características o bien las cosas que hacen los necios y que tú lo puedes identificar como un perfil psicológico, sí, la Biblia lo explica perfecto. Número uno, el necio cree que la solución a sus problemas está fuera de él. Siempre va a encontrar que los problemas son los demás y lo tienen los demás, sí. Y no solamente este es el perfil del necio, sino también el perfil, obviamente, de las personas que tienen el espíritu gesabelítico o bien dentro de la psicología se usa tres, tres, la tríada diabólica, que es el narcisismo, el sociópata y el psicópata, sí. Digamos que en la Biblia lo podemos ver como el espíritu gesabelítico o el espíritu del anticristo y presta mucha atención a esto que voy a mencionar. Si un necio hablara con Dios, no encontraría diferencia entre ambos. Claro, porque él cree que es Dios y aunque tenemos, y esta es la aplicación, se lo traigo a ti para que tú veas, y aunque tenemos, somos hijos de Dios, no significa que nosotros podemos usurpar el lugar de Dios. Por eso es que hay una diferencia, nosotros servimos a Dios, usamos el poder de Dios que Dios nos delegó y nos entregó, pero con máxima reverencia al Señor. ¿Por qué? Porque dependemos de él. Ahora, el necio, o bien dentro de la tríada, dentro de la tríada maquiavélica, ¿no es cierto?, de esos patrones y esos patrones psicológicos horribles de trastorno de la personalidad, obviamente encontramos aquí al necio, ¿sí?, o bien el narcisista, el sociópata y el psicópata. El necio cree que los años dan sabiduría, o sea, que él cree que más viejo se pone, más sabio va a ser, y sabemos que eso no es así, porque a veces la persona envejece por fuera, pero su edad de desarrollo sigue siendo la de un niño chiquito. Tú vas a ver que el necio se comporta como un niño chiquito y se quedó en el trauma de su niñez y jamás desarrolló. Por eso que obviamente todo sigue creciendo su cuerpo, pero no su intelecto. El necio, número tres, número cuatro, el necio no estudia nada, ¿sí?, no se interesa por nada, pero lo juzga todo, ¿sí?, o sea que tú lo ves que está siempre saltando de un lado para otro, aunque se hace experto en algo para poder vivir obviamente de algo, pero vemos que se hace experto en cómo engañar a la gente creyendo que sabe y no sabe. Número cinco, el necio o la necia, acuérdese que aquí estamos hablando en términos general, puede ser hombre o mujer, tú lo vas a identificar, cree que lo que él no ve, no oye, no siente o no piensa es señal, ¿sí?, el necio, cree que lo que él no ve, no oye, no siente o no piensa es señal, ¿sí?, y eso significa que muchas veces no cree hasta ver, en realidad nunca ve ni nunca cree. Número seis, inequívoca es su inexistencia, ¿sí?, o sea, de repente la persona piensa que como no está en el lugar, todo el mundo se perdió el banquete. Número siete, para el necio todo es subjetivo y relativo de acuerdo a su manera de pensar. El necio tiene la cabeza llena de cosas, pero ninguna es suya. Me gustó este. Número nueve, el necio o la necia cree que tiene derecho a opinar, aunque no conozca del tema, es más, y ejerce juicios sin tener la, ¿qué cosa?, la aprobación ni la autoridad, o sea, que básicamente es un engañador o una engañadora en potencia donde opina porque es bueno en palabrería o buena en palabrería, pero no sabe del tema. Número diez, los jóvenes necios babean por conseguir el autógrafo de un famoso y luego les ponen mala. Muy bien, once, y después le ponen mala cara a sus padres que los alimentan, aman y protegen. ¿Qué te parece eso? Muy bien, ahora vamos a ir al número doce. Cuando se habla de necedad o se lee, el necio siempre piensa que se refieren a otros y se ríe. ¿Con qué? Con suficiencia. Cree que siempre están hablando de los demás y nunca están hablando de él. Número catorce, claro, doce, trece, catorce. Ahí voy a catorce. El necio valora a la gente de acuerdo a la fama que tienen y por eso mucha gente necia se viste de marca para poder suplir la baja autoestima que tienen. Número quince, el necio vive rodeado de personas que conocen su necedad, pero él la desconoce totalmente, ¿sí? O sea que vive engañando a todo su entorno hasta que le llega el bofetazo del señor. Número diecisiete, el necio no se pregunta, ¿sí? No se pregunta, así que tampoco se responde. O sea, él no se autocuestiona nada, nunca toma conciencia de sus errores porque es un niño chiquito. O sea, no tiene la capacidad para discernir de su mala conducta y mejorar, lamentablemente. Medio estornudo. Ahí vamos. Vamos a ir a la... Ok. El necio es como una veleta. Siempre va donde sopla el viento, ¿sí? Número diecinueve, cuando el necio sufre, no aprende. Piense que es víctima de un mal destino. Y lo voy a dejar ahí porque después vamos a seguir más adelante con todo esto que está buenísimo. Muy bien. Esas son, te mostré diecinueve puntos y obviamente creo que hay un poquito menos. Tengo un desfasaje con los números, pero lo voy a arreglar. Pero esa es hasta la mitad, ¿sí? La próxima mitad te la voy a enseñar en el próximo programa donde quiero que tú aprendas que si estas conductas las estás teniendo tú en tu vida, necesitas mejorar. Oramos. Padre, yo te doy gracias en este momento porque así, Señor, como podemos distinguir en otros la necedad, queremos distinguirla en nosotros mismos. Ahora, Señor, yo te pido que este que está mirando pueda distinguir si ha sido necio, si no ha sido una buena persona en una actitud que tuvo y pueda corregir para darte gloria a Dios. Padre, activo, abundancia, sabiduría, emprendimiento, capacidad de nuevo, inteligencia. Señor, en el nombre de Jesús, declaro que hay todo, Señor, las bendiciones y que hay respuesta para aquellos que están buscándote en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy profeta Silvana Armentano y si te gustó este programa, por favor, suscríbete, dale la campanita y dale ahí a todas las notificaciones para que no te pierdas nada. Ah, y quiero darte las gracias que siempre estás ahí. Tus comentarios son de mucha edificación para mí y para todos los que lo leen. Gracias. Nos vemos.